Hay un error con creer que la República Dominicana le está quitando nacionalidad. Y el error consiste en creerse que porque la sentencia remite al año 1929, es una sentencia retroactiva. Pero lo cierto es que las constituciones que ha tenido el país desde 1929 hasta el 2010, que fue la última, siempre ha establecido las mismas condiciones de cómo se adquiere la nacionalidad dominicana. Es que no hay apatria. El concepto de apatria no se aplica en este caso. En primer lugar, porque usted no le puede quitar a nadie lo que no tiene. Nosotros hemos prometido pasar una ley de naturalización para recoger todas aquellas personas que se sienten ser dominicanas y darle un estatus legal que no lo tienen, porque es que nunca fueron registrados. Y entonces no tienen el estatus legal. Y lo que queremos es darle un estatus legal. Nosotros no estamos tratando de sacar a nadie del país, ni de quitar lo que sean derechos personales de cada quien. Nosotros entendemos que en la República Dominicana tenemos en el registro civil 56.000 nacionalidades diferentes, de los cuales 42.000 son haitianos. 29.000 tienen una nacionalidad obtenida por vía regular. 13.000 no la han alcanzado por vía regular. Queremos regularizar a eso. Y además creemos que hay varias decenas de miles más de haitianos que están en un limbo, que hay que resolverle ese problema. Y con el proceso de regularización lo que buscamos es resolverle ese problema. No se olviden que nosotros tenemos en Haití, en República Dominicana, cerca de un millón de haitianos. Cerca del 90% no tienen ningún tipo de documento. Esos haitianos tienen acceso en la República Dominicana a educación y a salud. Se le garantizan sus derechos. Independientemente de su estatus migratorios, sea legal o sea irregular, se le están garantizando sus derechos. Para darle una idea, el 13% de los partos que se hacen en los hospitales de República Dominicana se hacen a madres haitianos. No solamente aquellas que residen en el país, sino mujeres que cruzan la frontera cuando van a dar a luz para hacerle un hospital dominicano. Eso le está costando a la República Dominicana más de 5 mil millones de pesos, más de 100 millones de dólares. Ahora, esa gente pudiese pagar sus servicios si tuvieran regularizado. Porque el problema es que no tienen los beneficios de la seguridad social en términos de salud y no tienen los beneficios de un régimen de pensiones. Y entonces, como ellos no pueden cotizar el régimen de salud, el Estado tiene que pagar por ellos y por eso queremos regularizar. Presidente, usted no puede tener en un país cerca de un millón de personas sin ningún tipo de documentación. En República Dominicana se le están garantizando todos los derechos. El Código Laboral de la República Dominicana establece que en ninguna empresa puede trabajar más de un 20% de extranjeros. Debe ser 80 dominicanos y 20% extranjeros. En el sector agrícola, cerca del 80% de los trabajadores son haitianos. En el sector construcción, cerca del 90% son haitianos. ¿Ha habido falta de solidaridad con los pueblos del continente con...? No, lo que ha habido es desinformación. Y como dicen que es verdad, es lo que la gente cree. La gente ha creído todo lo que se ha dicho, por lo que ha habido es una desinformación. No se ha entendido la naturaleza y el alcance de la sentencia que se emitió en República Dominicana. Y entonces lo que tenemos que hacer es explicarla. Ayer cuando le explicamos, todo el mundo entendió. Todo el mundo entendió lo que se está haciendo en el país, porque allá no se está persiguiendo a nadie. Usted ha oído que estamos deportando a nadie más. La sentencia se emitió en septiembre, ya vamos para febrero. ¿Y a quién se ha deportado? Ahora hay un proceso de regularización que es un derecho que tiene cualquier Estado soberano del mundo. De decidir quiénes residen en el país, en qué condiciones residen. El derecho de la nacionalidad y el derecho de la residencia es un derecho que solamente le corresponde a la soberanía del Estado a través de sus instituciones correspondientes. Y eso es lo que estamos haciendo en República Dominicana. Nosotros somos el país más solidario que ha tenido Haití. Para que usted tenga una idea, una idea clara. En República Dominicana tenemos 51.000 estudiantes haitianos. 36.000 están en la enseñanza básica y media. 15.000 están en las universidades. Y pagan exactamente lo mismo que pagan los dominicanos. Y muchos son becados, cosa que no hacemos con ninguna otra nacionalidad. Lo permitimos. Los puertos de Haití fueron dañados en el terremoto del 2010. Desde el 2010, todas las mercancías que llegan por vía marítima a Haití vienen por los puertos dominicanos. Y nosotros permitimos que esa mercancía sea transportada en camiones por nuestras carreteras sin cobrarle ningún tipo de peaje especial. Porque lo hacemos por solidaridad con Haití. Porque lo que pasa en Haití afecta a la República Dominicana para bien o para mal. Y lo que pasa en República Dominicana también afecta a Haití. Nosotros queremos un pueblo haitiano próspero. Una economía próspera. Que pueda garantizar los derechos de sus ciudadanos. Y en eso estamos. En eso estamos trabajando. Nosotros no estamos para violentarles sus derechos personales a nadie. Porque yo no lo permitiré. Presidente, hablando del tema... ¿Cuál es su mensaje, señor presidente, sobre el proceso de paz? Eso es un tema que está en discusión. ¿Su país apoya mucho? Todos los apoyamos. Nosotros somos amantes de la paz. Incluso estamos firmando una resolución declarando la zona de la comunidad económica latinoamericana y caribeña como un espacio de paz.